Canción premieda con el montongo de plata La tengo amarrada en casa Saluda a todo el que pasa ¡Gelú! Al estilo militar Y después se va a fumar Para el banco de la plaza Y después se va a fumar Para el banco de la plaza ¡Ja, ja, ja! Óyeme, Sabino, sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso Óyeme, Sabino, sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso Señores, tengo una vaca Que compré en el 38 Y siempre pongo un bizcocho Al ladito de la estaca Tengo una gallina placa Que la compré en Guayanilla Se encarame en las tablillas Pone huevo de guilea Y vete, y vete pa' que la veas Escribiendo en maquinilla Venga, junto, y vete pa' que la veas Escribiendo en maquinilla Óyeme, Sabino, sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso Óyeme, Sabino, sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso ¡Ua, ua! ¡Ua, ua! ¡Ua, ua! ¡Ua, ua! ¡Ua, ua! Yo tengo en casa una iguana Que traje de curazao Oye, doña Óyeme, Sabino, sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso ¡Ua, ua! Óyeme, Sabino, sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso Compran Isabel a un gallo Orgullo del gallinero Y es porque canta un bodero Sin música y sin ensayo También yo tengo un caballo Que comprensar está Isabel Es más lindo que un clavel Desde el rabo hasta el jocico, mira Y me llego en Puerto Rico Que no tenga un hijo de él Y me llego en Puerto Rico Que no tenga un hijo de él Que irá junto, ¿eh? Óyeme, Sabino, sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso Óyeme, Sabino, sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso ¡Dios mío! ¡Será un espíritu! Oye, Sabino, sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso ¡Ua, ua! Oye, Sabino, sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso ¡Ua, ua!